como está gente de youtube soy la tg si ustedes van a saber que estoy jugando no voy a jugar pero quería decirles que en el 1 de agosto ahí soy pi, quería decirles que en el 1 de agosto voy a jugar digamos grabando voy a jugar mi propio mapa del capítulo 3 de kitty que yo lo hice en realidad en realidad no es capítulo 3 pero digamos como que es el capítulo 3 digamos la batalla definitiva así que por eso ese mapa que cree bueno eso bueno así que no vamos a poder jugar en el 1 de agosto voy a grabar y bueno gane dinero un poco y bueno bueno si ustedes quieren ver si juego o no está bien pero pero me da al menos no pero pero al menos eh bueno yo voy a jugar ping pero si quieren si ustedes quieren mirar está bien ahí está ya lo maté bueno eh antes de irme si quieren les dejo un rato que miren que como juego que juego y bueno eh si bueno luego jugaremos ping pero les dejo como juego y voy a pasar por aquí esperen bueno eso es todo quiero que les dejo un gran like quiero que se suscriban y bueno y nos vemos al próximo vídeo para más vídeos y si quieren mirar la parte la segunda parte de que estoy creando mi mapa en la descripción les dejo para que puedan jugar digamos no jugar no jugar no digamos para verlo pero también para jugar ahí está es bueno y bueno y bueno y bueno voy a voy a la que me queda mejor y ay 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 me atoré me atoré me atoré me atoré me atoré y bueno eh voy a matar a la última la que me queda así que acuérdense que en la descripción si quieren mirar la segunda parte de la descripción les dejo gan al menos soy la única soy el único siendo Piggy me toca ser Piggy antes de grabar pero no importa así que en el en en algún vídeo le jugaremos Piggy y digamos escapando del capítulo 1 nunca grabé el capítulo 1 grabado nunca jugué el capítulo 1 grabado ahí está ahí está ya me atoré ya ya sólo me queda uno queda uno y bueno eh y y bueno y bueno así que les aviso No importa, pero si quien sabe cómo lo termine En la descripción les dejo Nos vemos en el próximo video Y si ustedes quieren bailar Cuando son pi Lo pueden hacer Miren Esperen, no me salen E Da E da Ahí está Ahí está Nos vemos